Contame si es verdad La verdad que esta es una temporada récord Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos Fue una muy buena temporada nacional Siempre apuntando a lo que es el turismo interno Externo ya un poquito menos Al exterior la gente le cuesta un poquito Pero acá vamos bárbaro Se volcó la gente, ¿a qué destinos contamos? Varios, varios y raros A las grutas, mucha gente a Península de Valdez Mucha gente a Bariloche San Martín de los Andes Obviamente la costa, la costa es para todos Pero es raro que la gente agarre Bariloche para pleno verano Y este año optaron por ir al sur Qué bueno eso, ¿no? Creo que le está dando ese respiro al sector Que tanto lo necesitaba Sí, la verdad que sí Después de dos años prácticamente parados Estamos muy contentos Tanto nosotros como la gente de transporte De micros Que estuvo más parada que nadie Y bueno, ahí estamos, a la lucha Ahora, este boom, por así decirlo ¿Se dio planificado? ¿O hubo gente que a último momento Dice yo quiero viajar ya porque me quiero ir? No, la gente viene así a último momento Hola, ¿a dónde voy mañana? Y bueno, a veces le podemos dar lo que él quiere Porque bueno, mi preferencia es la costa Y bueno, tratamos Y a veces no, agarran otro destino Quiero ir a la costa Pero termino yendo a Carlos Paz ¿Cuánto gasta en promedio, no? Una familia, por ejemplo Que viene y dice me quiero ir de vacaciones ya Una familia tipo tiene que estar calculando 200 mil pesos Más o menos como para hacer un programa Bien, con media pensión Y micro de ida y vuelta Es el promedio ¿Es cuando resultan en esas caras felices Y en esas fotografías que te envían De esos lugares después de terminada, no? Todo esto Así dicen Por lo menos nos mandan muchas fotos Nuestros clientes vienen muy contentos Estamos contentos nosotros también con ellos Hablabas de algunos destinos Que por ahí fueron como revelación este año Digo, ¿el turismo de cercanía también? Turismo de cercanía es muy caro Todo lo que es estar cerca es caro Siempre ir a San Pedro es más caro Que irte a Carlos Paz Siempre ir a Varadero Es más caro que irte a Bariloche Aunque no lo creas ¿A qué se debe? Al poco tiempo, digamos En relación al proyecto de viaje No sé Realmente no tenemos mucha coherencia con eso Por ejemplo Nosotros averiguamos Para el fin de semana largo Próximo Que tenemos ahora El 17 de febrero Para una familia Que quería ir algo bien cerquita Porque tiene un bebé Entonces conseguimos algo En Delta del Tigre Y una cabaña en Delta del Tigre Sale 500 dólares chicos Para el fin de semana largo Y el exterior Porque ese también es otro problema, ¿no? O el exterior es otro tema Sí Estamos con el tema del dólar Mientras el dólar sube Hay algunos pasajeros Que le esquivan a la salida al exterior Igual se vende Pero teniendo valores Capaz que un poquito más altos de lo normal Por último, cortito ¿Destinos en el exterior que sí salen? México México y Punta Cana Es lo que más sale Yo siempre tengo el criterio Que el pasajero que tiene Sigue teniendo Y va a salir al exterior Y el que por ahí va a Brasil Este año no lo va a poder hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!